Hey muy buenas mis Pockets, si bueno Pockets esta vez con un gameplay de Nebulows Y pues bueno vamos a jugar en nuestro modo favorito que es Mayen Beta Y muchas gracias a todos los que comentaron en Nebulows que lo jugara en modo internet Pero pues ahorita mismo no me agarra muy bien el internet Así que pues estoy jugando con los bots se puede decir Pues como pueden ver le puse mostrar nombres para que sepan Me llamo Lelux Pocket Y si quieren saber mi idea para que jueguen conmigo pues queden saber todo el video Que al final les voy a decir mi idea Y pues bueno vamos a ver si llego al top Que todavía no aparezco ninguno Pero a ver vamos a crecer un poco Y voy a agarrar esa botellita de jerez que yo le digo así Pero pues bueno a ver por aquí Otro más y a ver a ver este ya está muy grande creo Si ya está muy grande voy a explotar Y pues no queremos eso Y a ver el último lleva 294 yo creo que si lo alcanzo Uy no le di no le di que tonto Que tonto pero no me lo puede inventar Uy que fallo Y como pueden ver soy nivel 32 Pues casi no lo juego pero si que lo juego Pues no diario pero si lo juego Y por eso soy nivel 32 Sé que es muy bajo Sé que ustedes aún no son unos pros Y son como 60, 70 Y si no es que hasta 100 O no sé Pero pues bueno a ver Estos huevecillos te suben 15 de experiencia Si no estoy mal Y pues bueno a ver aquí hay uno que se llama Vector Espero tragármelo ahorita Ok este que está disparcido me lo voy a tragar A ver si puedo Ya, ya está, ya está Me lo trago este también Ok, ok A ver aquí está Nebula Voy en tercer lugar en el top Y como pueden ver Dice el Alex Pocket A ver Vamos a tragar este también Que se llama Nebula Pero vamos acércatele Vamos que me voy a tragar este Me los voy a tragar No, 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 no Estamos en la camada Estamos en la camada No sé pero mejor me voy Mejor me voy No quiero morir Y pues bueno La verdad que no sé Porque en veces se escucha Más fuerte mi voz Que la del juego En serio Mil disculpas Pues todos esos gameplay Ah y sí Comentarles que ya le puse aquí Los controles a la derecha Y me hallé más Muchas gracias El que me dijo Que fue Nebulos Player Creo O no sé quién fue Pero pues en serio Muchas gracias Porque yo todavía era un maldito noob Todavía lo soy Pero bueno Ok aquí A ver Vamos a congelar a uno Ahí está A ver si le doy Ok creo que no Sí, sí le di, sí le di Me lo voy a tragar A ver si puedo Por el momento no me quiero disparcer Debido a que yo cuando me disparso muero A ver Vamos a darle a este Ya está Le doy Me tiene que regresar toda su masa Ya está A ver Bueno voy en primer lugar Qué buena partita estamos sacando Pero me viene tensor Y va en tercer lugar Pero bueno No importa Hay que esperar a que se disparsa No es que ya está Ya se esparció Lo que queríamos Pockets Lo que queríamos Uy no Pero es que ahorita me los trago Ok nos vamos a tragar este también No quiero Se escucha Dejen bajarlo un poco Porque la verdad Que se escucha demasiado fuerte Una disculpa Porque se escucha demasiado fuerte Pero Ay pero que fail Alex A ver Nos tragamos a Ara también A Ara también A ver Todos estos son para mí Sé que es un poco fácil Con los bots Pero pues bueno Ya les estaré trayendo gameplays En un like Y a ver Nos vamos a tragar este Si alcanzamos Bueno a ese también El que está por arriba Y pues la verdad Para los que sean nuevos En el canal Si no saben de este juego Descarguenselo Está gratis en la Play Store La verdad que está bastante bueno Si sacan unas buenas partidas Cuando están aburridos Para matar el tiempo Como les digo A ver Vamos a tragarnos a Nebula De nuevo Voy en primer lugar Con 2892 El segundo lleva 2300 Casi me alcanza Pero bueno A ver Me lo voy a tragar Este chiquito El que está disparcido De gama Bueno De todos modos le gano Si le gano Si le gano Se disparció Pero los que traigan Estos chiquitos Ok A ver Voy a bajar mi dedo Después de la De esta Bocina Por el momento No la estoy tapando Pero a ver Como sale el gameplay Porque ayer tampoco Tape el de la Lee Craft Y pues si como que se corta No se por qué Y pues he configurado Más el CCR Pro Espero que no la vaya No la fuera a regar Porque no hice de prueba Pero solamente Lo configure Y a ver Nos vamos a tragar A este A ver Creo que lo tenemos Ok Quitarte a este virus Porque si no podemos Explotar Y no queremos eso A ver Ya está Y a ver Nivel 32 Esperamos subir Al nivel 33 Ahorita Creo que si me disparso Aquí Si era bueno Si era bueno Ahí está Ay que tonto Porque te regresaste La luz Pero que tonto Explota ahí Explota ahí Buena Buena A ver Tengo 3490 puntos Ok A ver Ya que tuve 500 A ver A este Vamos Trágalo Matrix Ahí está chiquito Lo voy a dejar vivo Es porque me cayó bien Se llama Matrix Ok A ver Pero el San Ese va en tercer lugar Creo que ese me lo voy a poder tragar Si se me lo trago Adiós Adiós Ahí está Me congelé uno A ver Vamos a tragarnos a este Ok Crezco Crezco Y me lo disparso de nuevo Y me lo trago Ya está Ya está Me lo tragué A ver Aquí está Acarius Que es un pingüito Vamos a tragarnos Me lo disparso otro Y ya está Me lo trago Ya está Vamos bien Vamos bien Y me lo acaban de congelar Rápido Rápido Y pues si Tengo los controles a la derecha No recuerdo Quien me dijo Que los tenen a la izquierda Porque era todo un maldito nube Y pues como pueden ver Me hallé más Antes perdía muy rápido Y pues ahora Sé que me estoy yendo mejor Con la derecha Y a ver Aquí hay que agarrar más Más a morada Por aquí Y los huevecillos Nos suben 15 de experiencia Si no estoy mal Si estoy equivocado Pues por favor Háganmelo en los comentarios Vamos ya Júntate Porque si no Este de Andrómeda Me puede tragar A los más pequeños Porque va en segundo lugar A ver Vamos a tragar A los más 3, 2, 1 Aquí crezco Ya está Crecemos Más grande que ese Se va a querer disparcer A ver Se va a querer disparcer Yo sé lo que les digo Se va a querer disparcer A ver Andrómeda vamos Andrómeda perdón A ver Dispárcete Y como les dije Si voy a disparcer A ver Pero yo no me voy a disparcer Yo lo voy a seguir Yo lo voy a seguir Y comentarles Que atentos al canal Que estaré subiendo También Skywars En los juegos del hambre O tal vez En los Hypixel También O también Una With Battle Porque no También podemos Ok ya ve Le echo Toda esta botellita De jerez Es la preferida Para esto Bueno al menos Para mi A ver vamos a tragarnos A Andrómeda Todavía no me lo puedo tragar Es que no me quiero disparcer Porque duro mucho En juntarme Pero Llevo 9000 Pues que buena puntuación Y quedan 3 minutos No sé cuánto tiempo Llegué grabando Ahorita me fijo A ver Un huevecillo por aquí Aquí hay una botella Espero que no me la gane Mickey White No maldito 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 Uh me han congelado Coño Me han congelado A ver Rápido Acárrala Ya está A ver Levantaron la bomba Si 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 Mejor la botella La voy a utilizar Por uno más grande Ah no le hace A este también No No maldita sea Me infecté yo también Bueno no No importa No importa Subimos a A 12000 Ok ok A ver Vamos a tragarnos Andrómeda Vamos Andrómeda Porque no quieres Que te trague A ver Vamos a quitar Todo este virus Porque estorba demasiado Estorba demasiado Y no quiere explotar Ya está A ver Vamos a trabajar Esto es como un oráculo Creo El skin que traigo Es un oráculo Y pues si quieren Saber mi deck Pues quieren saber El final Para que sepan Cuál es Para los que quieran jugar Ahí está Se lo aventé Con esto Se lo aventé A ver Ya está Ya está Ya está Y pues ya lo jugué En online Y soy apenas Nivel 4 Porque casi no lo juego Como les dije Casi no lo juego Este gran juego Que la verdad Que está bastante divertido Y a ver Y a ver Vamos a tragar Este Al minion También Uff No Me va a tragar Los más chiquitos Coño No 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 Me va a tragar Los más chiquitos No Me acaban de De infectar No 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 Aléjate 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 Tau A ver Candone Va en En Segundo lugar Conmigo Yo bajo 8000 Porque me tragaron A unos cuantos Pero yo me voy a tragar Al San Por aquí Ya está Me trago Al tensor También Del Tau Ya está La verdad Que me gusta jugar Con nombres Porque así Se a quien me voy A tragar Y sé Quien va En primer lugar Y así Porque la verdad Que es muy complicado Sin nombres Bueno Al menos Para mí Se me hace un poco Complicado Andar adivinando A ver 1 0 Ya está Me junto Y a ver Pues ya nos hemos juntado Pockets Voy en primer lugar Espero no bajar Al segundo Porque quiero Quedar campeón Puedes decir Y pues si Está algo fácil Con los bots Casi no Pero si está fácil Más o menos A ver Le echo esto No 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 Qué bueno Que lo alcancé a alejar Ja ja Vamos vamos Aléjate 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 Ya está Ya no hay ningún virus Ya estamos Libres A ver Te congelo Uy no le di Qué tonto Ah no si le di Le rebotó Aquí me los trago Me los trago Me los trago Me los trago todos Me los trago todos Venga Todos para mí Todos para mí Todos para mí Estos son Venga pingüinito No me quiero No me quiero disparcer Quiero ganar Siguirándote Pero candone Me va a alcanzar Bueno no Ya no Ya no Ya tengo 10 mil Ya tengo 10 mil Ya tiene 8 mil Pero cuidado Que me puede alcanzar Así que hay que buscarlo Y comérmelo Hasta le gané la botella Hay que buscar ese candone Porque si no me puede ganar Me puede ganar Tenemos 12 mil Y el 10 mil Así que me gana Así que me gana A ver hay que buscarlo Hay que buscarlo Vamos Lalix ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás Candone? No 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 Pero ¿Quién fue el maldito? Pero ¿Quién fue el maldito? No le di Ya está Ganado Lalix Pocket Y pues bueno A ver vamos a ver ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? Déjenme bajar esta cosa Pues bueno 10 minutitos Otra partidita ¿Por qué no? Otra partidita más Pero a ver Dejen Bueno Esperen Esperen Me voy a salir un poco Porque lo quiero configurar Sí Mayen Beta Ajá Jugar Y a ver Vamos a ponerle de Sí Si está a la derecha Y pues bueno Pues hoy quiero jugar Otro tipo de juego También quiero jugar En supervivencia Para ver cuánto sobrevivimos Que recuerden que Si te matan Pues ya no puedes Volver a aparecer Y pues eso es malo Porque es supervivencia Pero si está divertido Ahora vamos a ver ¿Qué tal nos va? Y aquí me viene el Minion Que me va a tragar Coño me va a tragar Este Minion Por favor Minion No me vayas a tragar No me vayas a tragar Por lo que más quieras A ver Agarramos todas estas masas Por aquí Todas estas bolitas A ver Y a ver Esperamos subir al nivel 32 Al 33 Perdón Al 32 ¿Qué estoy diciendo? Si soy el nivel 32 Agarramos un huevecillo Por aquí A ver otro por aquí Más Por aquí Y pues comentarles Que no sé si más al rato Les traiga la Alicraft Todavía no sé O si viene Herobrine Que es el día que viene Herobrine Pues debido a que también Ya salimos de vacaciones Pues podemos grabar Gamers Land Que esa serie está quedando Bastante super genial Porque ya tenemos Hasta Diamantes Y cosa que no tenemos En Alicraft Que ayer Nos fue muy mal En Alicraft Los fucking Blades Nos estuvieron matando Muchas veces Pero fueron como 8 O 12 Si no estoy mal No sé cuántas veces A ver A ver Aquí un huevecillo Por aquí Nos tragaran A Mickey White Creo Lerix Pocket Va en último lugar Ok Ya no estoy en el top Ya me arrebasó Matrix y Z Ok Es que no crezco No crezco No crezco No crezco Nada más huevecillos Esto me sube de XP A ver Creo que me disparso No creo que no Creo que no Porque A veces yo la riego Cuando me disparso Y no quiero que pase eso Creo que explotó Creo que explotó Qué tonto Qué tonto No 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 Divisor 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 Ya está Tragamos todo esto Hacemos encontrar Un portal azul Para crecer 4 3 2 1 0 El coma Uff A ver Estamos del tamaño Uff Pero este me puede tragar Este me puede tragar Uy Matrix También me puede tragar Ok Ok A ver Vamos Hay que crecer un poco más Hay que encontrar un más chiquito No Matrix Uff Matrix casi me traga Vector Pues está un poco más pequeño Que yo creo Pulsar Creo que estamos del tamaño Corona Creo que también estamos del tamaño A ver No no creo que estamos del tamaño Creo que si me ganan por poquito Pero agarramos un huevecillo Llevamos 30 No 343 Puntos Y el Matrix lleva 352 Uy no 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 Casi explotó Casi explotó Ok Y estamos jugando en un modo supervivencia Y a ver Vamos a ver Todo esto por aquí Uff Vamos Uy Me viene mi kiwai Me viene mi kiwai Me quedo un poco caído Para mantener más concentración Sobre esto Porque no quiero morir Porque es el modo supervivencia Y subí al top En Dos tres Cuatro En cuarto En quinto Ya estoy en quinto lugar Maldito Matrix Bueno venga El canis Lleva 808 El canis Caja Vale Ok ok Pues bueno No puede ser Debes esperar Al final de la ronda Pues bueno Porque yo creo que hasta aquí La vamos a dejar Tuvimos una Épica victoria Por ahí Y pues bueno Para los que se quedaron Aquí está mi ID Pueden Tomarle una screenshot O también aparecerá Pues aquí abajo En la descripción del video Y pues bueno Chicos pues nada Nos vemos Hasta un próximo video La ID 688 25076 Y pues que tengo un clan Pero por el momento Quiero que me dejen En los comentarios Cómo puedo hacer La guerra de clanes Por medio de que todavía Soy maldito noob Aquí me aparece mi clan Que pues aquí Dice copiar ID Pueden Puedo yo copiar mi ID Solicitud de amistad Aquí ya agregue Unos cuantos Por ahí Si quieren que los agregue Déjenme su ID En los comentarios Y así que dicho esto Espero que les haya gustado El gameplay Y pues nada Nos vemos en un próximo video Chao Pocket Si no olviden suscribirse Que ya somos 170 Y si llegamos a los 200 Creo que voy a hacer Otro preguntas y respuestas Y chao Pocket